Capricornio TV Mi gente, el día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más turísticos de República Dominicana, Boca Chica. Pero recuérdense que siempre hay muchas cosas que tal vez que la gente no sabe. Que no es simplemente que yo vengo aquí a Boca Chica, a Mesoleo, sino que hay una búsqueda. Entre los tígueres, yo lo que trabajo con el Bajo Mundo y con los tígueres. Le dicen Sanky Panky, vienen aquí a la playa, tripean con los gringos, le quitan su par de pesos. Y algunos también se van con, ¿me entiendes?, con cualquier persona. Vamos a ver en adelante lo que pasa que ellos me dicen. Ando buscando por toda la orilla de la playa porque están escasos luego de que vino la pandemia. Han cerrado todos los hoteles, los risores y por eso ellos están escasos. Ando en el Jeky buscándolo y cuando lo pesquen, ustedes van a ver la realidad de lo que se vive aquí en Boca Chica. Ya ustedes saben, hablamos ahora. Capricornio, tuve. Dale para acá, muchachos. Dale para acá, dale para acá. Dale para acá. Tú sabes, tirando el arte, tengo dos horas, buscando Sanky Panky aquí, dos horas. No hay más por ahí, no tienen más ustedes. Yo me lo imaginé eso. Claro, ahí hay dos más, esos locos siempre para el troteajo ahí, maquinando a cual gringo de cocotá. Dale para acá, dale para acá. Dale para acá, dale para acá. Tú sabes, que es lo que es viejo. Pero tú sabes que hay varias playas exclusivas aquí en el país, donde vemos los Sanky Panky, como con cuadritos y vaina luciéndolas, pero ustedes le llegan a los gringos así, ¿no hermano? Nosotros le llegamos, nosotros le llegamos un poquito, porque yo tengo un amigo mío ahí que le llega a Marrulay. ¿Cuál es que más manga está usted? Oh, yo tengo un hermano mío de Jesse Moquitero, que es un asesino. Moquitero, ¿usted le llega a Marrulay a los gringos? Yo le meto mano a todos, tú supiste que en verdad uno anda en eso, uno mete mano guayabo. ¿Por qué ustedes paran sin poloche aquí, vaina? No, porque en verdad, tú sabes que cuando uno está en la orilla de la playa, uno a veces da su giro, para que las mujeres baquean a uno cuando está bacano. Pero en verdad, nosotros cuando estamos en el trabajo con los clientes, nosotros estamos chilling y con sus polochitos, pero tú sabes que hay momentos que uno anda en la orilla de la playa, a ver que Dios le tiene a uno por ahí. Claro, imagínate que viene una gringa, ¿y qué tú le dices? ¿Cuál es la cotorra que tú le dices? Mami, si así fue en el infierno que me lleve el diablo, ¿me entiendes? Pero ella no te entienden, ¿te entienden? Yo le voy a decir, I love you, lady, beautiful, ¿me entiendes? Adeligencia, mató a balanza, por eso que yo siempre enseño los cuadritos en la playa, ¿me entiendes? Siempre para que te vean la mujer, Iván. Claro, los cuadritos. ¿Mangaste esa Yeezy tú, de la nueva? No, ¿qué pasó, manito? Esos fueron de los chinos que me las robé en un tiroteo. ¿Cómo es que te las robaste? Explícame. No, que el chino, tú sabes, se le cayó la caja. Y yo, tú sabes... Espera, yo veo que tú tienes un chavetazo, ¿hay quién te lo dio eso? No, eso fue la mujer celosa, me cayó con un maricón. Espérate, 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 no entiendo. Te cayó con un maricón, ¿cómo así? Espérate, hay gringos que vienen aquí que tú lo coges también. No, porque a veces hay gringos que quieren que uno, tú sabes, ellos le pegase la manguera a uno, que hay par de dólares, y uno le hace la pantalla, pero que uno no es nadie ahí. ¿A ti no te gusta, pero tú por tu cuarto tú le haces la pantalla? Le hago la pantalla, ¿me entiendes? Y la película, me dicen, me dicen cuál es, lo me ha entregado. ¿Y cómo fue que él te cayó entonces? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que me cayó? Que no, que me maquió por el chaveteón allá, guau. Me dijo, diablo, ese está chaveteado, ese parece que es bugarrón. ¿Tú me entiendes? Y así es... No, pero ¿cómo fue que tu mujer te dio ahí? ¿Cómo fue eso? Como me... Oh, normal, me cayó hablando con el tipo, le mandan par de notas, par de notas de boy, par de fotos y me frenó. Déjame explicarte algo. Hay uno de los Sanky Panky que se quilló ahora mismo porque este está bajando los códigos reales. ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que yo le voy a meter otro, otro mobugarrón que le llegó porque él se dobló. Güey, ve acá, güey, ve acá. Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. Tú que eres Sanky Panky igual que ellos, ¿por qué tú te quillate con lo que él está diciendo? No, porque simplemente tú sabes que... No todos son así, no todos. No todos, nosotros en verdad aquí en la playa tú sabes que nosotros lo que somos es, ¿verdad? Nosotros trabajamos aquí y nos buscamos el efectivo. Yo normalmente, al menos yo, yo trabajo aquí de la esquina. Nosotros trabajamos, que bregamos aquí con los clientes. Tenemos clientes bacanísimos que vienen, los atendemos bacanos. Hay otros que vienen, tú sabes, con su... Pero a la gringa que parece fácil, ¿tú también le bregues ya? Sí, yo le brego, yo le doy su costura a mi gringa y eso sí, pero di que que... Conmigo no va esa, pero conmigo no va esa... ¿Por qué contigo sí va eso? Porque yo tengo un dulcito que a ellos les gusta, ¿me entiendes? El dulcito que a ellos les gusta, que le muevo las aocas, le llega. Por eso él se llena, pero yo lo cojo al paso. Búcame a los míos, tú sabes, yo joseo a los míos, vengo aquí, me ligo, me voy, tengo mi carro, gracias a Dios, que los mangué de aquí, tú sabes. ¿De los gringos la vaina? De mi joseo, de mi trabajo aquí. Ok, vamos a hacer algún ejemplo en el caso tuyo, Fou. En el caso mío. En el caso mío. Una gringa en la playa, ¿cuál es la cotorra? ¿Cuál es la vaina? En el caso mío, yo... ¿Tú tienes un par de palabritas que tú le das con tu cotorra? For real. Gracias, papá Dios. Entonces tú frenas, hablas con ella y vas y le cuerdas la vuelta. Fine, fine. ¿Qué significa fine? Relax, tranquila. Entonces tú le das por ahí, entonces hay un caso que él estaba explicando. Venga acá, venga acá, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Ey, mamá, bien. Activo la gente, activo aquí. Mira, hay un caso, estamos activos. Hay una situación que él le estaba explicando y es que él brega con los gringos también, con los varones. Y hay muchos de ustedes que están disgustados por lo que él dice. Él simplemente está siendo real porque... Aquí, aquí, aquí normalmente nosotros en la playa vemos más de 500, aquí en la playa le han dado a veces una mala fama a eso, quizás de los Sanky Punk. No te digo que no, porque en el ambiente siempre hay mucho... Tú lo das durísimo a los hombros. Yo no ando en esa, yo lo das barato por mi cuarto. ¿Tú me entiendes? No te lleves de eso, hermano, que tú no eres de ahí. Cógelo al paso. Si tú no eres de ahí, tú no te puedes meter en eso. No, no, lo que pasa... Lo que pasa es que son vestidos de mujeres, tienen AD y entonces a él le gusta para irse a eso con ellos. Porque son disfrazados. Porque se disfrazan a veces. Venga acá, tú, tú, que estás más calladito ahí. ¿Cómo tú le entras? ¿Cómo tú le entras a la gringa? ¿Cómo tú le entras? Bacanamente, tú sabes, yo veo a una gringa por ahí, bacanamente, digo yo, hello, baby, beautiful, I like you. Y ellas me miran, tú sabes, qué lo que. Un ejemplo, ¿qué tiempo tú tienes que nos pica con gringas? ¿Qué tiempo? Yo tengo más de dos semanas que nos pico con gringas, pero yo tengo mi sazón de mi picadito. El mejor sazón de aquí. Claro, nosotros trabajamos aquí... O sea, déjame explícate algo, porque ustedes se dedican a Sanky Panky, está bien. Pero hay más cosas que ustedes hacen en lo que aparece en la gringa, porque no aparecen todos los días. Porque déjame explícate algo, hermano mío. Nosotros, tú sabes, nosotros trabajamos aquí y normalmente nosotros trabajamos simplemente sentando casi siempre la gente. Nosotros vendemos la comida, la bebida, pero nosotros hacemos también la deligencia con la gringa. Y si aparece un gringo también que uno le ve el feeling de que se fuma su vainita, uno se le tira, ¿qué es lo que? El tabaquito y la vainilla, este joseo, eso. Simplemente que hay alguna gente que quizá se desesperan y mangan sus gran cojones. Pero aquí hay demasiados sistemas bacanos. ¿Como con cuántos hombres tú has estado? No, no, no. ¿No has estado con ninguno? Gracias a Dios, no. Es que a mí los hombres locos, la calor me molesta, si se me pegan es el problema de una vez. Escúchame, tú muchacho serio. ¿Me estás hablando que no me peguen? ¿Y tú me has bien aquí eso? Dime. Escúchame, tú muchacho serio. ¿Tú no? Yo no, yo soy delincuente de pequeño. No, no, porque yo soy delincuente. Mi familia me crió con un leño, tú me entiendes. Yo me crié en capotillo. Por eso me dicen cuál es. Tú me entiendes. Entonces yo lo cojo al paso, yo soy un tecato de pequeño. Yo lo quedé de cocoto gringo. Tú me entiendes, esa es mi diligencia. ¿A qué tú le llamas de cocota gringo? De cocota gringo, ¿qué es lo que, my friend? Va a limpiar. Y lo brego así. Yo lo que tengo una limpia bota, va a quedar. Esa es la caja, ya la ves. Tú la ves, soy yo de cocoto gringo. Y la hago la diligencia. Tú me entiendes. Malo es quedarse asochado, porque ¿qué es lo que dijo diligencia? Que va a matar. Te voy a decir algo. Tú has andado por ustedes, por ustedes, por la universidad para allá. Por todos esos lados. Él me atracó una vez, a mí no bulto. No, porque con una limpia bota te desconecté. No, 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 tú venías con una limpia bota. No, mentira. Yo le estoy conociendo hace rato. Él venía con una limpia bota, con un cuchillo. Yo, un menor, y me dijo que lo que es. Dame un par de pesos, por favor. No, tú tenías un cuchillo en la mano. Esa es mi actitud. Esa es mi actitud. No, 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 no. Tú manejas un poquito el inglés, habla con la gringa, la vaina, la vuelta. Él dice que le mete mano a los gringos también. Él no. Él tampoco. en el caso tuyo te han hecho propuestas indecentes algunos gringos de que quieren sí porque yo veo mucho yo veo muchos gringos que son diferentes tienen tienen y tienen su cabello bostizo si yo si yo dame decirte capri si yo hubiera bregado capri con hay una realidad hay una realidad hay una realidad yo soy feo porque a la mujer no le gustan tal vez los hombres blanquitos hay muchas mujeres actual que le gusta los hombres blanquitos le gustan sus morenos por atrás la realidad nosotros me entiendes yo soy yo estoy entre los dos me entiendes pero yo soy prieto como quiera entonces explícate algo aquí tú sabes que el sistema la mujer a ustedes tal vez la dominicana no le marchan a ustedes porque ustedes quieren que la gringa si le marchan a ustedes bueno yo te voy a decir la verdad en mi sentido en mi sentido me loco yo yo si quiero manejo con un vidrio diferente en mi cama toda la noche dominicana la gringa lo enamora más usted tengo si te existen sí claro porque que dime tú si la dominicana se se tira la gringa que son blanquitos y no está acostumbrado a ver esos morenos así los dominicanos la prenden en todos los lados papá de que va que en el flow de que va que en el flow tú sabes que ya se ponen pa tiene tres razas el dominicano es guapo por los indios ladrón por los españoles y trabajador por los africanos no hay más nada espérate 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 muy profundo di de nuevo el dominicano es guapo por los indios ladrón por los españoles y trabajador por los africanos como ladrón por los españoles quienes fueron los que vinieron aquí a robar los españoles y que nos enseñaron tú supiste somos ladrones tú supiste está lista de cuenta 0880 nadie vio mira la última vez que tú no somos ladrones somos ladrones con la cotorra porque nosotros nos estamos quitando al menos yo al menos yo al menos yo manito mira al menos yo mis celulares como que si fuera un centro de taxi los clientes llamando me reserva mesa esto y esto tú me entiendes mi celular ya tú sabes los clientes bacanísimo aquí para la mesa porque que aquí también le tienen un mal sistema a la playa tú sabes que nosotros engañamos la gente nosotros no engañamos a nadie simplemente que nosotros tenemos la clientela y también si hay una gente que usted ve que en verdad tiene la feria usted trata de buscarse algo más porque usted está viendo que ese tipo tiene la feria y usted dice coño déjame ver si manda lo que anda en el joseo joseo de bucasio en verdad yo te voy a poner claro capricornio como que uno se busca lo de uno o sea yo porque cada cabeza un mundo lo mío es mi artitaje yo soy fritalero también soy lavador soy parqueador soy camadero soy joseador vip a los dominican llores son la gente que yo le digo que lo que bienvenido a jamaica dominicana ese el código mío callejeros callejeros eso lo inventaste tú no depende yo no he tenido pelea a mí me han peleado me han dado a mí no me entiendes porque caen en más nada tú me entiendes que hay en más nada que tú no puede hacer una película con uno aquí te sale a todo el silencio silencio hasta la vieja salen con los calderos a defenderlo usted me entiende aquí es una película en cine mira la mastica ya ya tenemos un almacén de kilos y a ti te corriente en aceite fue es que yo ese es mi sistema me entiende lo mío es de cocota gringo con la limpia bota tú me entiendes como yo lo hago le digo trabaja y lobrego tú me entiendes ese es mi sistema tú me entiendes así me dicen igual el jodón aquí el jodón pero tengo mucha lucha cuenta muchachos que jode mucho no eres mío él tiene su personaje su vaina problema acá la veces se me tira tú sabes con él se me tira ligado con el efectivo y me dice ya tú sabes oíste a veces se me tira ligado y me dice el combustible está pago ya tú sabes no vamos a roll en ese declan ese declan yo lo mandaba yo no yo lo mando buscar el supermercado lo que pasa que el monto coche se pinche una goma entre a la paga como te dicen a ti yo el robo en desacatado tiene más flow más flow de vaina de este enamoran más que ellos la gringa si puede ser no ha pasado una situación donde vengo una gringa mal puesta digo que lo que y cuando van a frenar están frenando todo esto junto digo pero pónganse de acuerdo cuál es como pasó como pasó tú sabes uno si va a tirar una vuelta fue él si va a tirar primero yo dije tranquilo que eso es mío creo que fue y aquí se hace un bajo y nos volviamos los dos en vez de salir coronados los dos son mayores mayores de edad a mí no me gusta la menor es la viejola me entiendes para uno mangar a la heavy y buscar su verdadera feria no te ha pasado que vienen mujeres también que se ven súper súper bien que están bacán y quieren bregar también yo estaba aquí que yo tú sabes de que yo veo la grasa porque yo casi mente no ando mucho trigo atrás de sanquipanqueo tú sabes pero cuando yo veo que son gringos y están plantas yo hago mi diligencia tú me entiendes y sí claro ok ahora vamos al término para acá dale para acá ponte aquí cuánto es lo más que tú te has buscado cuánto es lo que yo me he buscado en un día con una gringa en un día con un gringo no con una gringa me estás confundiendo es el de la gringa yo soy el del gringo me entiendes con un gringo más o menos yo me he buscado hasta 400 dólares porque yo le doy la cotorra navideña tenía una brasileña tenía una brasileña que quemaba como la peña pero se me volteó tenía el moflea atrás yo pensaba que no tenía atrás tú me entiendes y tú no tienes piedad no importa que sea varón mujer no importa piedad no piedad tiene un diablito que yo preparo me entiende ese sí tiene piedad me entiende yo no yo no tengo piedad con que es un diablito un diablito no se suelta con cap con cuatro flores puede ver la que el fundido de biela te corriendo sin aceite con ochenta total de la cabeza nada 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 de aceite claro muchas veces la victoria no para la victoria no yo hasta hermano guayao y me han sacado de ahí por travieso porque no te aguanta no me aguanta lo primero que hago es cuando estoy cortado le hago a los muchachos una maldad y está con la maldad un poco de pata y dientes para que no me duerman tú me entiendes se mantengan dispierto me entiende porque el soldado es así uno duerme cuando muere me entienden no es que ese es mi sistema tú me entiendes me entiendes que se la cadena se ha encontrado cosas valiosas aquí en la playa tira yo a las de la mañana cuando siempre me haya un mi blin blin en el anillo tú supiste que tú se nadando a las seis de la mañana me pongo a brasilamente de hacer ejercicio y siempre me hago por abajo porque te voy a decir algo yo veo la característica de ustedes que son flaquito la gringa le gustan así es flaquito porque nosotros estamos bien tú sabes de beber juguito ni comer vaina pesada para mantenerse tú sabes siempre tú sabes yo me encontré vainita porque me encontré la palabra de dios y dios que me dé bendiciones amén 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 te encontraste esto aquí la palabra de dios y lo guardé y dios que me dé bendiciones porque el espíritu santo siempre me mandara en face y me mandara en batalla entonces para ayudar a esta muchacha mire como está grábanme aquí la situación de ella también grábanme aquí la situación de ella qué te pasó en la pierna mi amor un accidente de qué un motor yo andaba en un motor y me atropelló una guagua qué mal tú no tienes un número de teléfono de la gente puede ayudar ni una vez claro 809-605-1891 tú verás que la gente va a fundir ayudándola a ella mira ella misma mira ella viene aquí y nosotros la vemos y nosotros a veces ni nada ni nosotros cuando no queremos comprar comernos algo hasta nosotros le regalamos algo porque personas se hacen verdad que en la vida hay que ayudar tú me entiendes toda esta gente el mismo alfa y toda esa gente que dicen que tienen pileta de de cuartos y esa gente ellos deberían de salir a la calle ellos de esa gente en verdad que están así porque yo mismo yo joseo aquí y yo lo que hago es invertir mi cuarto en mi música porque yo vengo con música que pablo piri me conoce y todo el mundo la para cero uno viene aquí y todo que se yo que lo atiendo la gente de rock chito me entiendes yo conozco a pila de esa gente pero yo invierto en mi música y cuando consigo mi cuarto lo que hago es cuando veo en verdad el que necesita por ahí 100 o por 50 se lo regalo y yo pido por favor eso pelotero y a toda esa gente y esa gente en verdad que por favor que aquí hay mucha gente a veces la playa está llena de mucha gente que se está enjociando porque no tienen nada y a veces a través de un politúr le ponen la danza sobra tú me entiendes y a veces la gente lo que quieren es comer y tanta gente millonario que hay eso eso es así dale 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 si para de mentira entonces como te va diciendo pico y polio es una gracia en poco de pico por pico y polio aquí se brega aquí vienen los gringos los italianos los americanos que tú hace porque tú hace con los cuartos que yo hago con los cuartos yo lo invierto y la verdad en que en que no tengo ahí si la verdad del público ahora mismo yo tengo en vicio tú me entiendes yo quiero llamaba inicio para que me saque de este vicio tú me entiendes pero gracias a dios que dios me ayuda andar limpio me entienden andar representado representa boca chica porque mire lo grabó cuando en flow tu flow de vaina eso no es flow flow de vaina de aquí para aquí eso lo que es aquí para aquí soy pero a otra forma cuando yo tú tienes yo ahora mismo tengo 20 años queda tú entrate a la calle a los siete años mi mamá me saco por por feo y mi papá por el bugarrón me entiende entonces yo salí de la calle me entiende tuve que hacer mi sistema aquí mamá no te quería por feo y mi papá por bugarrón tú me entiendes porque me ayudándole a la perrita de boca chica tú eres no yo soy de allá de guález de capotillo la prendo allá guález mentado yo sé lo que tengo el músculo para la gringa me entiende para los gringos también a nivel gallejero que ha peleado mucho también a nivel de calle ha tenido par de pleitos ha tenido que mover los cuchillos la vaina tú me entiendes y se ha caído y le ha dicho cógelo y el tipo no lo ha cogido le ha dado su cachazo tú me entiendes para que lo cojan me entiendes y tema acá 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 él le cae le cae le cae le cae yo he mandado con él y he visto que lo que la mueve la pone mira y tú no crees que esa calle un día te puede pasar factura claro porque mira ya me está pasando factura mire el agua ya yo no voy a abrigar un zapato tú me entiendes voy a tener que sacar los 30 pesos que clave los otros días para vestirme como un par de panes tú me clavas los cuartos también por claro la arena y de todo porque lo clava mucho de lo cual es que hay pila es que lo policía tú sabes que te revisa pero lo mío yo no lo clavo lo mío tú puedes tener cuarto y te revisa que te quitan lo tuyo no 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 te lo quitan se le pegan en los dedos tú me entiendes y yo hermano que lo que estaban ahí lo mío yo 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 consigo de aquí pero lo mío yo no yo no lo clavo yo lo que hago es que lo invierto y los otros ya tú sabes explotar en la noche y mañana que hago si otra vez no te tenemos una mina de dinero aquí tú no sabes la causa se la pasa el doctor y papá dios usted sabe que nosotros estamos en fe y estamos en batalla tirando para adelante y señor de señores y de reyes que siempre nos bendiga amén a todos los que estamos en verdad en esta vida yo cogí saco de trote igual que muchos de llover yo estoy deportado ocho veces ilegal me entiendes ocho veces ilegal deportado de donde yo de san martín yo en verdad tuve ese muelle que está ahí capri ese muelle que está ahí capri hello 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 a la cámara hello saluda la cámara oh hi hable ingles con ella van pa un chingo hey you negra venga para acá negra you know speak a lot of english too i know that yeah you know speak english huh that in the table i talk with you i know you you know you know i mean leiro lady i love you wow que esa manda que tú estás hablando con ella y ella estaba ahí sentada y está hablando con yo ahorita yo que iba a atender pero estaban con una vaina y se pasaron para acá tú sabes para este lado para el otro negocio vieron trabajo yo la tenía pero vaga por el inglés tú lo manejas a la perfección bueno no diga la perfección no te voy a decir que lo menos la perfección pero yo le meto bacano porque yo trabajo de los 13 años aquí en la playa tú sabes de los 13 y trabajo aquí y de tu dieta me encuentro más inglés para también para desenvolverme en el sistema que claro pero mira pero el educado por lo menos en inglés tú sabes inglés un poquito habla habla yo lo que digo el money en disney en dinero yo digo jamón y my friend no problem for me le llegue le llegue pero que sea y si le has clean my shoes que se va a limpiar los zapatos es deligencia que uno aprendió en el informario me entiende en el formario que es el destacamento esto tú sabes para el idioma que idioma tú sabes yo hablo francés hablo un chiste francés más para el francés con todo el mundo que se dice anda la playa más fue más fácil su conoce lo que más se dice o sea en español te digo que yo nací aquí y hablo francés hablo inglés alemán me andos alemania y el ales clássico lega everybody team peter su you colega tu eres mi amigo colega la tuya por si acaso eso es esto tu hablo en chino también y sprejentos más y domingo día yo hablo francés inglés alemán que a veces uno está parado y a veces está de granado a veces uno se oficia también de un creo que se queda tan curado llévate de mí porque te voy a cantar un tema porque tú vas a que lo que es porque yo y tú no sabes inglés tú no sabes nadie me cayeron tú supiste a la mujer o los hombres o dos hombres alzán nunca se envaló fue a fue a fue a se cubrió también pero se movían durísimos hace qué tiempo fue eso hacen como 15 días 15 días que te dientes o grámalo aquí aunque después lo censuremos por ponerlo grámalo aquí mira lo machetean ahí al shanky punky ahí también ahí mira mira ahí tienes otro machetazo por aquí atrás no por eso fue un bugarrón que yo lo estoy buscando que lo voy a de cocotá hace qué tiempo fue hace tiempo hace va paumella me entiendes machetean sí pero que eso no fue así eso fue un agilesazo tú me entiendes yo estaba hablando silencio silencio yo tenía un cuero tú me entiendes por eso fue un poli tour oye porque tú te va y te iba en barco eso es mi vida pero ya gracias a dios que yo estoy cambiando yo después de la delincuencia de la calle ya es lo que me mete al titaje pasen a hallos 15 a su victoria yo hice como un tiguerón estaba con el loco con el loco ayer en el 15 de aso ya tú sabes metiendo mano con todo fuego está bien y tú cómplica me la vaina machetazo como porque los dos hermanos yo estaba con un bugarrón pero el tipo era irán con pero yo pensaba que era bugarrón que bueno cuando otra pareja el tipo me dije no vamos a ninguna pareja oye lo que hay te guardo mil déjame ver pegastele esa manguera y yo le digo como así hermano como dos mil pesos dos mil pesos corre para meterle líquido a esto tú me entiendes cura te cura el tipo me dice tanto te guarda tres mil y yo le digo venga titúa titúa lo pongo ahí a darle líquido a la manguera tú me entiendes después miro para atrás y además siento la gilet me entiendes otro celoso pero que parece una mujer tiene pelo tiene arretico tiene cositas pero que sea la mujer que yo quiero tú me entiendes tal diablo y este hombre entonces por verla que tú estás fundido recuerda que tú el que mete le gusta que le den a la cuarta larga nada de eso nada oye lo que pasó una vez una vez conmigo una vez conmigo yo me tiré de un apartamento así por eso mismo me topé con un ruso así un ruso grandísimo que quería que tú me entiendes puyame y yo nada de eso le di con una tapa en la cabeza y volé por aquel lado me quería bregar me quería bregar pero me empaquetó cuando me empaquetó tres horas para salir de ahí tú me entiendes tú que ha realizado la situación de la verdad no te puedo decir que sí porque yo nunca no estoy ahí cuando él hace su vaina pero yo de verdad verdad me lo que tengo la verdad esa gente yo lo quiero lejito de mí esa gente yo lo quiero lejos de mí tú me entiendes porque es que me loco es que oye lo que pasa es que esa gente te consigue lo que sea y usted no va a llegar a tener nada porque es el dinero que esa gente te tiene eso lo que te va a fristar más me entiendes aquí también gracias a dios aquí yo trabajo que esta área y todo mucho me quieren bailar hoy de los dueños de los negocios aquí los negocios los jefes todos me quieren pila los muchachos y aquí nosotros tenemos una mina de dinero mi loco y a diario nosotros conseguimos pila de cuartos para hacer lo que uno le da la gana entonces para qué guapos quieran mejor a ti no te han dicho que yo se hace con el sudor con este pedazo de tierra que aquí esto estaba bien decidido aquí tú puedes alquilar chelones mesa vender pecado parquear carros aquí tú llegaste aquí aprendiste que te llevan rodando y tú vas a caer parado y otra cosa señores mi gente se vengan para la playa boca chica como que así que nosotros estamos engañando la gente eso cotorra nosotros somos aquí cuando llega una gente aquí con con una cantina grandísima de pagueti tequila nosotros a los pobres y a los ricos a los pobres nosotros tratamos a veces estamos acá no que a los ricos porque a los pobres otros vienen bien y alquilamos una mesa y hay muchos ricos que a veces vienen con lo que uno dice vamos a dar un fuetazo que te tiene tu cuarto a veces uno la tienda y cuando me dan y vuelve puede ser así quizá no yo para muchos playeros que son así es encendedora para que para eso ayer o que a veces lo ven a los ricos y dicen a los pobres nosotros que lo tratamos está más bacano que a los ricos es encendedora yo la alquilo a los gringos tú me entiendes que me saltan con un cigarro y yo one dollar tenga prendido tú me entiendes es el sistema como para que tú le dices como el cual siga ellos cuando las tengas me entiendes y después no te quieren pagar lobo para ellos lo meto para el agua y lo hago cuando la señora trae los pagueti a la playa los pagueti con par de totones tú sabes que uno hace con ellos y que uno hace con ellos uno lo sienta normal pero yo busco el plato más atrás me entiende para que me echen mis dos bocados tú me entiendes mi sistema no me hiciste mano que yo le pido no que yo entregan tú me entiendes de que yo ven el plato ellos saben que lo que yo entregan por eso me gusta la arena la playa el dinero y como mucha ya está de madrugada yo a veces pecado me entienden mira tú sabes cuando ahora una prenda o no claro y ese oro ese cual muchacho allá y mayor lo que me está están ahí se ha lloró de liquidación ahora en diciembre y el peso humano porque sabes que lo que por el tigre del doctor el control tigre aquí no el artista tú sabes capri metiendo mano yo como dice la vuelta vamos a hacer algo tú canta también tu cara 20 y nos encontramos a uno en la ciudad realmente yo no sé si eres de ahí yo no sé que lo que yo lo que sé que él me llamo dale para acá a ver dime dime que lo que es tranquilo mío tú sabes pasándola bien aquí tranquilo aquí con tu esposa todo bien y todo bien tranquilito como lo conoció a él como lo conoció ella habla español ella habla español como lo conoció a él jugando a un parche y se enamoró mucho muchísimo jugando parche y la vida real o en el celular no en el celular el relajo loco jugando un parche y todo lo conoció si hay una historia de amor así es aquí estoy yo donde ustedes de españa vaya mira lo hay para acá jugando un parche en el celular tenemos grupos de parche inter pro y los picantes del parche ahora mire el juego de parche ahí para que ustedes vean para que ustedes vean ya que entre creo que creo que lo que más le gusta de lo que más le gusta se enamoró de verdad realmente sí si no no estaría aquí tú qué crees claro eso es real usted se vino usted vino atrás de él aquí sí llegué antes de ayer son pocas mujeres que hacen eso dígan y me lo llevaré y se lo llevará para afuera me lo llevaré para España oye bien pero tú coronaste fue mándale un mensaje a los tigres que es lo que mándale mándale los tigres míos los alcarrizo los alcarrizo en la casa la gente Jaina mío personal aquí está el juego por parche el loco ahora está heavy ready la gente mía de inter pro y picantes del parche ya ustedes saben activos ya ustedes saben bendiciones mándale un mensaje final a todos los dominicanos los serviciales que nosotros somos y todo eso qué mensaje usted le manda a los dominicanos un saludo un saludo pues que me encanta y que soy súper simpático y que vuelvo claro ya tú sabes estamos activos mi gente ahí pudieron ver claro no he hablado con esas personas por eso vamos a censurar por lo menos la cabeza o sea la vamos a censurar por ahí pudieron ver de qué trata el reportaje realmente del día de hoy así que ya ustedes saben manténganse activos vamos a seguir haciendo este tipo de trabajo de cosas que pasan aquí en República Dominicana por lo tal gente tal vez la gente no entienda que son muy común y sí son muy común ahí vimos realmente un Sanky Panky de verdad hoy te rey hoy vi un Sanky Panky ahí iba con Johnny Bravo el Sanky Panky tiene una rubia que está bonita tú no viste princesa una buena bien yo te de sabes mi gente yo te de sabes tanto motivo eh tira el verso dale tira el verso tuyo pues se lo pasa a ella dale ojalá el paso que llegó y pasa el macuto pasa el macuto que llegó el que la pone trucho 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 dale tú dale tú manda el micrófono y ve pasándoselo manda el micrófono y ve pasándoselo a nosotros dale dale ya manda mi carro atento a cotorra por el flow que tengo hasta tu zorra moja se me fue en adelante porque le digan gorra retorne para atrás es mejor que corran que tú no me conoces no te me hagas loco no intentes ala no te comas los mocos tengo pila de pana y algunos son locos sábado en la noche estamos de fiesta ay party la perla está sonando los cueros están bailando mi bloque está caliente aquí se celebra con agua al diente donde controlan los cueros los ricos y los delincuentes donde cualquier menorcito tiene su antecedente que no lo piensa para regalar tu naval en la frente fue un chipiquete búsquenme en intra dale mano el ven dale que es lo que es Jeter Flow Capricornio TV en la casa el IP Record oye como que dice la vuelta tú me ganaste en la cuerería tú me ganaste en la cuerería tú me ganaste en la cuerería se nota tu imagen que siempre tardía ella se la dan en p*** no sabiendo que yo soy un cuoreo ella se la dan en p*** no sabiendo que yo soy un cuero soy un macho y no era que yo quería era por la melaza que la chapa y me veían siempre ando con mi cuarto yo nunca ando a costilla el flaquito del caché mira como el condón me brilla que lo que en integra en Jeter Flow ya oye cógelo al paso oye así oye así oye así oye así oye baila mami coño igual ahí está preso baila mami que igual ahí está preso tú sabes que el fiscal tiene un proceso ay ayer que lo que den para youtube para mi canal de youtube Funchi Piquete que suelto un tema que está es paso de piquete la cabra que lo que mi gente miren al si de la perla negra de este lado usted puede buscarme en youtube y tenemos integran al si de Rubén se me olvidó bien los códigos pero después se los voy a dar pero pueden buscar en youtube al si de la perla negra ustedes saben aquí la gente dura tú sabes tengo un par de música ahí ya ustedes saben toma monqui metes mano que lo que yo soy porque la fama respetando boca chica a ver que lo que para que van el tema a ver no hablen de nadie dejen su tiranía vivan su vida como el pan de cada día porque yo no hablo de nadie muchos me tienen envidia si estoy trabajando otro matan bien sequía si estoy progresando otro habla porquería de mi pero no le paro porque yo sigo aquí que es lo que ustedes saben rey rd3 en internet no hay que decirle más nada me quité de la vuelta manito capricornio a ver... yo soy el tío 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 Gracias por ver el video.